ya como están estimados seguidores del jueguito del recuerdo y aquí estamos nuevamente con otro juego más que es megamanía otro más de activición bueno y por qué les traje este juego porque hace unos días atrás me encontré aquí en el famoso smartphone una aplicación que andaba buscando juegos de juegos de atari y de repente entre los jueguitos de atari me encontré con el famoso megamanía ya y actualmente lo tengo acá en el en el celular por cachas donde han llegado los la tecnología pero bueno vamos a nuestro de qué trata de este juego este juego un jueguito de 1982 ya que fue lanzado para atari y que hoy o sea obviamente la plataforma atari que había salido en cómo se llama en arcade pero lamentablemente yo nunca lo vi en arcade hasta que después de que salieron los más adelante lo vi en atari yo lo jugué en atari no yo era de esos que no los dejaban ser mucho los vídeos tenía que jugar en la casa y atrapado encerrado niño rata del atari una cosa así entonces claro pues yo lo conocí ahí en el en el atari este juego ya este juego yo lo tenía en cassette nunca lo tuve en disquetes me lo prestaba un amigo cuando tenía disquetera o sea que hace muchos años que no lo no lo había jugado 82 83 ya que más bueno activición yo le había contado y como pueden ver ahí el juego trata de ese tipo de de estilo es como un juego de shooter donde tenés que dispararle a un montón de como así decirlo son como artefactos de la casa comida y todo ese tipo de cosas hay el primer nivel como pueden ver hay una hamburguesa ya y van como constantemente cambiando ya el juego de cierta manera no tenía como una historia pero aquí abajo pueden ver que hay una les dejé una la gráfica una publicidad no la carátula del juego esto que está acá abajo en la gráfica que hacía publicidad las revistas de computación de esos tiempos ya entonces claro ahí te cuenta que es una pesadilla como espacial en una ola espacial que se pegaron entonces ya vamos a darle vamos a ver a ver si lo podemos terminar o dar vuelta o dar vuelta o dar vuelta como así decíamos en ese tiempo creo que son como seis o siete niveles o no se o ocho y después se va poniendo más difícil y más difícil y más difícil así que démosle pues aquí vamos a aplicarle mega manía vamos a ver hasta dónde llegamos ups a ver bueno ahí estamos nos encontramos al principio con una barra yo ya estoy empezando a disparar para matar a todo esto estas hamburguesas que están ahí flotando ya el primer nivel es muy fácil las hamburguesas pasan y uno las tiene que disparar el disparo es como es como controlado si yo disparo ahí muevo el joystick como que hace como una especie de 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 arco al al cómo se llama al dirigirse hacia los enemigos tenemos esa barra roja que está abajo que va o sea barra amarilla que va constantemente disminuyendo y al llegar a cero te mueres ya es como tu vida el tiempo que tení o el oxígeno puede ser bueno ahí le pusieron energía ya entonces tenéis que ser rápido matando todas estas cuestiones estos son como unos pastelitos a mí se me generan unos pastelitos que que venían cayendo ya vamos oh huevo malo está bien po mil tres días de puntaje vamos lo importante es que tenemos que llegar de nuevo a la hamburguesa una vez llegando ya lo terminamos pero obviamente se pone más complicado después y ahí es cuando ya te tenéis que conversar convertir en un súper en un súper gamer del arcade o sea de los atari miran ahora eran hartas de ésta vamos ahí les voy a mostrar más o menos como en la versión de los que tienen smartphone pueden descargarla de gratuita y es muy entretenida la única diferencia que como aquí uno mueve la nave hacia los lados en el celular la tenéis que mover con lo tenéis que mover el celular para que la nave se mueva acá no aquí tomo ahí el joystick como los viejos tiempos bueno aparte con las tres vías también ya me acaban de matar una ahora estamos peleando con unos neumáticos que vienen cayendo qué buen juego bueno este es como una versión de activición que sacó como una copia así estilo space invade pero con trama o sea me refiero a la trama de que por último no matáis siempre monos espaciales sino que aquí matai 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 otro tipo de cuestiones más raras neumáticos plancha anillo corba tira no se van a cachar porque no le puedo achantar esa cuestión y me voy a morir vamos un disparo un disparo salve de aquí vienen como estos anillos de repente como que disparan se pone brígido se pone brígido no les puedo no les puedo dar donde son muy delgados chucha ya voy a dedicar que se acercan más a mí si me tocan me matan muérete muérete vamos ya queda uno estamos bien perfecto ya pasamos los aquí vienen las planchas estas son brígidas porque igual se mueven raro van tenéis que ser rápido vamos uuuu brígido brígido no 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 me rajé ya po ahora tendríamos que empezar a matar a todas estas que están acá pero por lo que estoy viendo mi energía estaba bajando y no quería tirarle como como un disparo arqueado a ver vamos 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 está complicado está complicado y la pasa muy bien ya pasamos las planchas las corbatitas son como todos elementos del hogar es como la pesadilla de una no sé de una asesora del hogar no sé que tenéis que estar con todo el tipo de elemento hogareño vamos ya listo lo han matado muy rápido que opinan termine el juego pero aquí es cuando ya empieza lo difícil pues si se dan cuenta ahora como que comienza el tema de que los los sándwiches se detienen y disparan poco al principio no disparaban las típicas cuestiones que hacía activición colocando los retos más difícil a medida que vaya avanzando y miren que se puso difícil vamos 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 como no voy a poder matar los pastelitos oh había sacado harta bien el primer nivel a ver igual jugando concentrado de más que llego pero este es un juego que es un gran reto yo en realidad lo recomiendo que por último si ya no lo van a jugar en un emulador de atari o si obviamente ya muchos no tienen nada de atari bájenlo en el android o en el android o en el mac lo que sea el smartphone porque igual está entretenido no es fome bueno aquí tenemos que matar a estos bichitos como unas chinitas no son solamente cuestiones del hogar son bichos también vamos vamos ahí ah ah seco y aquí vienen estos neumáticos que antes eran fáciles ay que brigio vean vamos está complicado otra como no le puedo dar bueno y van cayendo random no siempre cae en el mismo lugar vamos me encantan estos son juegos de verdad esto es un juego que te entretiene bueno yo sé que hoy en día están todos en la bola de los 3D de que todo tiene que ser real y mental y no sé pero yo no puedo entender como me entretenía tanto con esto y hoy en día la verdad es que no me llama mucho la atención los juegos en tercera dimensión lo único que me llama la atención es la gráfica que logran hacer para que el juego sea mientras más real es mejor está bien muy bueno su el concepto pero bueno como que se olvidan de de lo que de esto esto es lo de verdad listo nos queda una nomás una vida vamos a ver si lo damos vuelta dos veces aunque no creo ya queda uno más bien ay me dieron vida extra las planchas las planchas vamos con las planchas adelante morí con las planchas bueno ahora no me pienso dejarme morir mira el medio movimiento el medio baile que se pega ah menos mal que hayas sacado una vida vamos cada 10.000 puntos te dan te dan una vida y no es tan complicado uh vamos 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 muere después venían las corbatitas creo y después los los dados y estamos vamos y cuánto para sacar una vida más 57 8 9 10 ya 3 lucas más vamos esta wea hace oh wea no está en bríjeda cacha el medio baile que se pega un poco vamos 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 no 58 bueno estuvimos cerca pero ese es mega manía ya un juego bastante entretenido como le he dicho desarrollado por activision distribuido por activision el diseñador se llama steve cat ride ya plataforma para atari 2600 atari 5200 el atari 8 bit que nosotros conocíamos juego de 1982 ya y modo de juego un jugador o multijugador simultáneo ya este estaba como para para catriz para disquet todo ese tipo entonces bueno espero que les haya gustado ya hasta ahí nomás llegué con mega manía al día de hoy y me mataron a mí me gusta mucho y lo voy a poder seguir disfrutando cuando vaya por el metro o en el campo o donde sea en mi celular andres nos vemos entonces en otro episodio del jueguito del recuerdo muy bien por mega manía nos estamos viendo entonces que estén bien chao